Gracias. Gracias, presidente. Presentes todos, buenos días. Han Salazar de Noticiero en Redes. Este tema se ha tocado varias veces aquí, el tema de Israel Vallarta y, por supuesto, los montajes. El periodista Genaro Villamil aquí presente ha mencionado otro, Frida Sofía, que fue toda una falsedad y acusándose a la Marina, señalando que fue quien provocó todo esto. Pero también está el tema de Javier Duarte y la entrevista que después fue revelado, que fue igualmente acordado y pactado en ese entonces con el secretario de Gobernación, Osorio Chong, y para darle una salida por la puerta grande. ¿Quién fue? Loret de Mola. Por cierto, apodado Lor Montajes. Ya es famoso por ser Lor Montajes. Así lo dicen las redes, no lo digo yo. E incluso un camarógrafo, permítame decir, que trabajó con él. Qué curioso, porque la gente que ha trabajado con él lo señala de lo mismo, que pagó para que aparentara el disparo o disparó un tanque y se espantó y se agachaba y, bueno, pues, también fue corresponsal de guerra montaje o con montajes. En fin, hay mucho de dónde estar comentando esto, es importante mencionarlo. Yo creo que es importante complementar esto. Y usted ha dicho, presidente, que los medios efectivamente se regulan con los medios. Sin embargo, aquí la pregunta también habría que dejarla abierta en la escena pública de nuestro país. Y cuando se destrozan vidas, ¿qué pasa? Él sigue tuiteando, burlándose, porque se está burlando. Ayer mismo volvió a burlarse. En fin, eso puede pasar, efectivamente eso puede redundar en su persona como prestigio. Creo que ya no tiene, no lo sé. La verdad es que es una indignación cuando destrozan la vida de una familia, de alguien en la cárcel y sometido a esto, y él tan campante en un medio que ya sabemos que fondeado, triangulado indirectamente de recursos públicos latinos. Entonces, yo quisiera complementar esto y abordar lo siguiente, presidente. Perdón que haya hecho este contexto, pero me parecía importante dar este complemento. Afuera de Palacio en este momento se encuentra parte de la familia de Vallarta, precisamente, y alguien que formó también, alguien que también reveló, develó. Después sobre pare, para ya, para, que le decía varias veces, y aquí también ya se ha dicho por parte del periodista Villamil. Laura Barranco, también está afuera, desafortunadamente no pudo pasar. Y si me permite, le voy a hacer una pregunta que ella misma me ha pedido que le haga, yo lo aclaro para que sea lo más transparente posible. Por cierto, antes quisiera yo comentar que la familia que está afuera, aparte de la familia de Vallarta, dice que es falso lo de las causas penales adicionales contra Israel. Prácticamente yo nada más estoy mencionando lo que están mensajeando en este momento, me mensajean. Laura Barranco pregunta. Azucena Pimentel contribuyó a cubrir la identidad de quien estaba torturando en la transmisión en vivo a Israel Vallarta. Aquí lo vimos, la tortura en vivo también. Con los años y las investigaciones y libros publicados, nos enteramos que esa persona era un prófugo, Luis Cárdenas Palomino. La pregunta sería, ¿piensa seguir manteniendo en su equipo de comunicación social a quien era productora de Primero Noticias? Sería una pregunta de parte de la periodista Laura Barranco, presidente. Bueno, si ella está involucrada en este asunto, no puede ya seguir trabajando en el gobierno de nosotros. Hay que pedirle nada más que explique cuál es su situación. Jesús va a informar sobre esto. Si ella tuvo que ver, no puede trabajar en el gobierno de nosotros. Si no tuvo que ver, tiene alguna justificación, que sea convincente, pues entonces puede seguir trabajando. Pero esto se lo dejamos a Jesús y hoy mismo lo resolvemos. Ok, presidente. Gracias. Del mismo tema, yo quisiera preguntarle… La licenciada hoy mismo va a recibir de nuevo a los familiares del señor Vallarta. Ayer también se les recibió, señor. Sí, y hoy mismo para aclarar sobre este asunto. Si hay estos dos expedientes o juicios o no existen para aclarar. La secuestrada se llama Valeria Checa, la otra, el otro caso. Sí, pero bueno, que se aclare. Con mucho gusto, presidente. Y nosotros vamos a ayudar. Sí, efectivamente, por eso era precisamente… Siempre poniendo por delante la verdad, porque es la verdad la que nos va a hacer libres. No vamos a apoyar a quien no tenga razón, o sea, se apoya al que es víctima de una injusticia. El que cometió un delito debe de ser castigado y asumirlo, es decir, actuar de manera responsable. En ese punto mismo, presidente, preguntar, en este caso a la Secretaría de Gobernación, si me permite, si dado caso, como dicen los familiares, no existe esto, ¿hay posibilidades ya en poco tiempo de liberar a Vallarta? Esa sería la gran pregunta, porque ya van varias veces que se pregunta. Yo sé que no podría preguntarle cuándo, pero sí hay próxima fecha para ya liberarlo, porque es prácticamente algo que se viene manejando durante estos meses. Hay forma, porque no se puede conocer de una injusticia siendo autoridad y no hacer nada por enmendar el daño, por corregir el error. Tiene uno la obligación de actuar. Entonces, sí hay mecanismos legales. Lo único es que se tiene que conocer la situación real, porque siempre en estos casos hay víctimas o familiares de víctimas o gente que se siente ofendida y se tiene que tomar también en cuenta esa opinión. Cuando son delitos fabricados, que también sucede, entonces no hay problema, porque no hay ninguna víctima, no hay ningún familiar, lo fabricaron las autoridades. Entonces, eso allana, eso ayuda mucho a resolver el problema. Eso es lo que tiene que revisar la licenciada, que le tenemos toda la confianza a la licenciada Olga Sánchez Cordero para que se actúe con rectitud y con integridad y se aclare bien este asunto. ¿Podría mantenernos informados de este tema? Sí, siempre. Para eso son las conferencias, para seguir tratando todos estos asuntos, entre otras cosas, desde luego. Presidente, en el mismo sentido de la injusticia sobre montajes, acusaciones falsas, precisamente está la ley de amnistía. Ha habido varias críticas y varios cuestionamientos porque en algunos puntos del procedimiento, porque es todo un procedimiento de análisis de caso por caso, tienen que perfilarse, o sea, no es en general, sino se tienen que analizar. Ha habido casos muy concretos, por ejemplo, el de Pablo Grin, el de Luis Díaz Pantoja, que ellos están, entiendo yo, en la mesa de análisis. Sin embargo, dicen que donde luego se atora, y yo quisiera preguntar si es así, es cuando viene el tema que tiene que ver en esta mesa de análisis, en esta resolución, la propia representación del Poder Judicial. Yo quisiera preguntar si es así, es donde se está atorando, o definitivamente no tiene nada que ver, y cuál sería la situación de estos casos. Concretamente, yo quisiera preguntar, por supuesto, el de todos, pero no sé si pudiera darnos contexto al respecto. Y tiempos, porque desafortunadamente pasan los meses, los meses, y bueno, pues quisiéramos saber qué pasa con esta ley de amnistía, estos procedimientos, si han encontrado algún tipo de trabas por parte del Poder Judicial, o esto definitivamente no, y han estado fluyendo como debería de ser. Lleva tiempo por los procedimientos legales, que no tienen nada más, pero sí hay colaboración, sí ayuda el Poder Judicial. Sobre todo el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, es un agente muy sensible y ayuda, pero es todo un poder, tiene que ver con jueces, tiene que ver con magistrados, y procedimientos legales que se tienen que cumplir. Sí se va por la vía del Poder Judicial. En otros casos puede funcionar la amnistía, pero eso le corresponde a la licenciada. Y sí vamos a presentar un informe sobre cómo vamos atendiendo todos estos asuntos, que fue una herencia de muchos casos que quedaron pendientes y que ahora estamos buscando resolver y lo vamos a seguir haciendo. No queremos que en las cárceles haya gente injustamente detenida, no queremos que haya gente que esté sufriendo sin haber cometido un delito, pero se están revisando todos estos asuntos. ¿Habrá fecha para el informe, presidente? Yo creo que en unos diez días podríamos tener un informe. Ya sesionamos varias veces y ya hay varios casos que se van a ir al Poder Judicial, porque el Poder Judicial es el que tiene… ¿Por qué no lo explica? Sí, la Comisión de Amnistía ha estado sesionando, la última sesión fue hace unos días. Ya hay varios casos, no recuerdo la cifra, creo que treinta y tantos casos que se van a ir al juzgado, porque la última palabra en la ley de amnistía la tendrían los jueces. Es decir, una vez que la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión de Amnistía analiza los casos, los remite a los juzgadores para que ellos decidan si efectivamente están en las hipótesis de la ley de amnistía y si el expediente sí puede ser considerado para ser y aplicarle la amnistía, ser amnistiado. Entonces, hacemos el compromiso que en diez días se informa aquí, aquí en La Mañanera, porque sí se está siguiendo el protocolo, el procedimiento, pero para que todo mundo sepa sobre los casos.